Música Soy David Flores Ora, jurador junto con Lucho Lama de esta exposición El Último Lustro que se inaugura en paralelo aquí en la Sala Miro Quezada Garland y en el Centro Cultural Ricardo Palma No nos interesaba mostrar lo que ya hay en galerías justamente queríamos mostrar ese carácter experimental que hay en los jóvenes artistas Están participando gente de Bellas Artes, de Corrienta Alterna y de la Facultad de Arte de la Católica Asimismo hay dos artistas de Arequipa y una artista de Trujillo que se llama Wendy Castro La idea de la exposición es un poco salir de Sendogamia, de siempre Lima y dar vueltas alrededor de nosotros sino siempre tener también como una línea de visión hacia lo que ocurre en otras ciudades Esta muestra yo la había hecho en el año 2000 y la idea es tomar un pulso a lo que es el arte de hoy En el año 2000 habíamos encontrado 25 artistas jóvenes esta vez hemos encontrado 15 artistas jóvenes que tenían futuro y se visoraban una calidad ¿Y cómo educar a las personas que por ejemplo pueden venir acá ven la impresora y dicen ¿cómo puede ser eso arte? Toda la historia del arte que ha demostrado que la gente cuando se enfrenta a lo distinto la primera vez lo rechaza pero a medida que va acostumbrándose a ver lo diferente lo acepta como arte hasta que finalmente ese arte queda ya establecido Yo soy Esper Bartolo, egresada de Correta Alterna Mi obra se titula Adolfhaus, es una colección de fotografías Tiene que ver con la mirada femenina que involucra al hombre y a ambos en sociedad Toco temas de etnicidad, toco temas de género, prototipo de mujer y también es el hombre y la mujer, cómo es vista en eso de los vídeos Yo creo que las obras ya están cargadas con tanta ironía que hablan por sí solas Cuando tú eres pequeño, cuando juegas, tú te identificas Ah, yo quiero ser una Barbie, yo quiero ser Superman, yo quiero ser la mujer maravilla Entonces ya desde pequeños nos vamos identificando con los juguetes y yo creo que a los juguetes nosotros le vamos dando su rol, tanto hombre como mujer Soy Isabel Guerrero, artista plástica, regresada de La Católica Mi trabajo se llama Máquina Reproductora de Textos Habla sobre los textos que se imprimen, hablan sobre la inversión educativa Entonces se remite un poco a un poco a cómo la inversión en la educación está un poco automatizada Entonces trata de utilizar elementos característicos como son las carpetas Son carpetas, entonces estas carpetas están intervenidas con aparatoes electrónicos Y un poco algunos funcionan, otros no, algunos están inútilmente ahí puestos, de hecho adrede Y es esto, cómo esta inversión que a veces se hace no tiene finalmente una repercusión como que significativa La máquina lo que hace es reproducir textos, el funcionamiento es más simple, lo que parece es una computadora que está ensamblada en las carpetas, está desensamblada y las piezas están a su vez puestas en las carpetas Lo que hace es enviar textos que se imprimen de manera continua y sin fin, un poco también con este rollo que nunca se acaba Soy Kenin Johnson, artista Plástico Yo pedaleo hace muchos años, me muevo por Lima en bicicleta Y para mí una bicicleta es como una especie de laboratorio desde el cual yo veo la ciudad y desde el cual yo veo mi vida O veo un montón de cosas, y la idea era hacer ese paralelo entre esa incertidumbre y ese vértigo que sientes cuando no sabes que va a pasar Para mí simboliza el ritmo de la vida, la rutina, el seguir haciendo las cosas sin saber por qué El seguir pedaleando, pensando que estamos avanzando hacia algún lugar pero no solamente estamos dando vueltas ¿Qué le dirías a las personas que de repente vienen a la exposición y están acostumbradas a entender el arte como una pintura, un cuadro y de pronto ven tu bicicleta? Que la monten, que la vengan a experimentar porque para eso está mi posición un poco que he ido, bueno, las pocas exposiciones que he tenido Y un poco observando mi trabajo es que lo que a mí me emociona o me motiva es el hecho de que la gente pueda vivir la experiencia de mi obra Y no contemplarla como una cosa distante o que tienes que buscarle un significado Me interesa que la gente monte, que se maree y que si por ahí alguno llega a ser el paralelo que yo hago, bacán Y si no, se la pasaron bien nada más Sabes que somos de calle, hay cría y corazón